Hay bastantes mujeres bien guapas que están esperando que los caballeros las lleven a bailar para el sonido temerario de San José, Chiapas. Se llama, se titula, no puedo, no quiero, ni debo olvidar de la organización Sangre Sonidera el Spooky Alley en New Jersey. Que nadie se quede parado. Son los monos y los mozos y asalto. ¡Bambinos! ¡Viva Plus! Sin baile seco, barrio de Tecamachalco, la organización Publicidades, Lagreña, siempre, siempre tan triste, niños sin hogares, porque no estás aquí. Todas las siete en Norte, Chano, el sonidito que me gusta. Brincano y galano, así se baila. Un éxito del Cocorrecho. ¡Ahí me llevas, Cocorrecho! Sus dos mil besotes. Será tu nombre, o cobramos en dólares. ¿Cuál es tu apellido? Te seguimos. Internacionales. ¡Qué borracho! Su amigo, trovador. Poli. Su amor, Natalie. Wendy. DJ Monguero Granula. Juanito Ocho, Mapache. Lo más activo con Kiki. Tú. 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 No me quedes, Kiki. Clau, pequeño de ahí, mía, chamón. Yo sé que te cuesta poder a mirarme otra vez. ¡No puedo! ¡Los sabores! ¡Los sabores! ¡Va mi compadre! Mario Mendoza. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡De verdad que le ha grabado el maquillazo! ¡Anda, que se vaya! ¡Lamosa! ¡Burros alamos de Peinao! ¡Panes comandos! ¡New York! ¡Ya te extraño, Nueva York! ¡Llévame en la maleta, Mario Mendoza! ¡Es ganaloso! ¡Patos Gazelle! ¡Araxelli! ¡Elegido Panamá! ¡Es ganaloso! ¡Bato No puedo! ¡No te debo! ¡No te debo! ¡Olvidarte! Enamorado Se la dedica César Juárez Todos dicen uno, dos y tres Yo digo tres, dos, uno Como César Juárez sin mandaba a ninguno Solo vino Solo vinito a mi esposa Carmen Mi canal Elbis Tortuga Ardilla El maniego Vitinoja, Pugre Amamau Comadre Ángela, Mamosa, Gaby Barrio de Guadalupe, Victoria El barrio de Chilotepe Panamá Enamorado Y no quiero dejarlo El ingeniero Manuel Tanto amor Mamá, maguito, esa ciudad es Zerdán Recordad de Chibi Ahí está mi banda Mi banda a Zaragoza Los que le tocan a César Juárez Mi banda a Zaragoza Échale Pierro Pariente Mi vecino a la Panchis Chama con la Chonita Podoque Solo vino Y si no era la nena Cris Del grano De los perros Bumbia con sonidito como me gusta El desconocido Mero De los raster Bambino Que hay cervelleta Tu balita Bambinos Niño Club Ponte a bailar Licenciado Ya Sonideros Los sonideros Los sonideros No quiero dejar de él Que va a miedo no volveré Con un amor así Y publicidad lagreña La licenciada Xochis No quiero dejar de él Que va a miedo no volveré 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 Música Música Música